Portugal En la número 3, Francisca Salvador, Portugal En la calle número 4, Inario, Montevideo Estarando en la calle número 2, Elisa Sánchez Del Furo de Acción Curriana La vigente campeona de la prueba Campeonato del año pasado Y en la calle número 4, Inario, Montevideo Y en el baile, la campeona de invierno Del 400 vestido femenino Y en el baile, la campeona de invierno Uner 100 para Montevideo Primer 100 para Luisa María Machado Y lo mismo para Elisa Sánchez ¡Vamos! 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 ¡Hop! 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 ¡Tira! Se coloca Salamanca en primera posición, seguida de Montevéqui. Y va a tercer lugar, Gloria Pozonas, de Colón de Nación Churriana. ¡Hop! 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 Meten la distancia a Montelequí en este parcial de Braza Mucha igualdad en la segunda parte de la prueba Entre Salamanca, María y Posadas Último 100 para Montelequí Último 100 para María Último 100 para Posadas Último 100 para María Montelequí El top 10, 38 de Navas y Posadas del Rock Club Mediterráneo Último 100 para las pruebas Último 100 para la prueba Debequi campeón virtual de la prueba Salamanca, María, Luisana, atento, llegada para Montemegui, llegada para Salamanca y llegada para María.